Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y os traigo un nuevo truco para llegar a la ronda 100 fácilmente, rápidamente y con munición infinita, ¿vale? Del arma de la pared que queráis, nosotros hemos puesto la N94 Bueno, para este truco lo que necesitaremos será el patch saltador Si no sabéis como se construye dejaré un vídeo en la descripción, ¿vale? para que lo veáis Y bueno, ahora tenemos de ir donde está la jaula del gigante Y donde está el interrogante, ¿vale? que nosotros hemos puesto la N Pues podéis poner el arma que queráis Y ahí tendremos de poner el trampolín como veréis a continuación, ¿vale? Y bueno, el truco la verdad es que es muy fácil Podremos comprar munición del arma que pongamos aquí Lo suyo sería tenerla mejorada antes de entrar Para no tener de estar entrando y saliendo Para salir os ponen un trampolín ahí y os sacará, ¿vale? Como veis, acabamos de poner el trampolín Y ahora por dentro tendría de asomar un poquito Y ya podrían lanzarnos, ¿vale? como veis, ahí Ahora rompemos el trampolín Y nos agachamos cuando la hayamos roto, ¿vale? Vale, cuando ya está roto Los otros que se vayan para dentro de la celda Y ya seremos totalmente invencibles Es un respawn bastante rápido Y la verdad que teniendo munición ahí El truco podemos llegar a ronda 100 muy, muy rápidamente, ¿vale? Nosotros teníamos la arma de aire, ¿vale? Para tener munición infinita de esa arma también Porque ya sabéis que no se gasta, solo se calenta Y bueno, darle las gracias a A Espangelísimo y a Abelico por ayudarme a hacer este truco Tener su canal en la descripción Comentar qué os parece A ver si llegamos a 250 likes por este trucazo Que la verdad se lo merece para hacer un World Record ahora Suscribiros si no estáis suscritos Ya sabéis, puntuar, comentar y hasta el próximo ¡Gracias!